Bueno, estamos aquí en lo que parecería ser... Hola, buenos días. ¿De qué carrera son ustedes? De la carrera de Química y Farmacia. Química y Farmacia. Veo que aquí tiene un gran aparato. Cuéntenos, ¿qué es este aparato y qué hace? Este aparato es de destilación para separar los aceites esenciales de algunas plantas. En nuestro caso, nosotros nos enfocamos en la investigación de la flora salvadoreña. ¿Para qué puede servir hacer eso, esta separación? La separación sirve para, básicamente, como le dice la palabra, separar lo que nosotros necesitamos. En este caso, son los aceites esenciales. Hay varios equipos, además está el Soxlet, que es para extracción, que también hay diferentes tipos de extracciones acá. ¿Cómo funciona este aparato? ¿Nos podría dar una explicación? Las etapas, etapas, cómo va y qué es lo que hace. Básicamente, se coloca la muestra en esta parte y por arrastre de vapores y los puntos de ebullición y la volatilidad que tienen los aceites esenciales de la muestra, que se llega acá, baja, se condensa y vuelve a subir. Ya en estado de vapor, en estado gaseoso. Ajá, en estado gaseoso. Esto se condensa porque aquí pasa agua y cae acá ya el aceite esencial, que es lo que nosotros necesitamos. La pregunta es, ¿cuál es el propósito de realizar este proceso? ¿En qué se podría utilizar quizás en el área de ustedes para crear medicinas o para qué? En el caso, la química y farmacia no solamente, además de la medicina, está la cosmética. Entonces, nosotros lo podemos aplicar en cosméticos y en productos como champú, se puede ocupar en acondicionadores a base de aceites esenciales de romero. Obviamente, no se ocupa todo el aceite esencial porque lo puede llegar a quemar. Nosotros lo ocupamos para cuestiones organolépticas y, como se sabe, la propiedad que tiene el romero, además de para prevenir la caída del cabello. Y es antioxidante, así que sirve también para la piel. ¿Qué piensa de las grandes empresas que trabajan con cosméticos? ¿Será verdad que experimentan bastante con animales y los dañan bastante? ¿Qué sabe al respecto? En el caso, aquí hay una publicación en la que trabajamos con animales. Nosotros tenemos un principio ético de darles un trato digno a la hora de experimentar con ellos. No es meramente hacer las pruebas a diestra y siniestra. Nosotros deseamos que sufran lo menos posible y que sufran los menos dolores posibles y se les dé una muerte digna. No solamente experimentar y dejarlos ahí con la dolencia. Nosotros tratamos de ser los magéticos con ellos a la hora de la experimentación. Otra pregunta. ¿Crees que la química es complicada o es fácil? Yo estudié un año química y naturales y fui el mejor, pero me costó y salí con miedo de la química. Fíjense que la química no necesita su grado. Es algo complicado, pero no imposible. A mi parecer la química es bien bonita, a pesar de su complejidad. ¿Qué le diría a ustedes a los jóvenes para que se motiven a estudiar química y farmacia? Yo les diría que a pesar de que tengan miedo y que piensen que es una carrera difícil, que entren y que experimenten. No solamente dejarse guiar por, ah, la química es difícil o la química ya. Porque hay muchas áreas en las que uno se puede especializar y que puede llevar química, pero llevan otras habilidades además. La industria mecánica, la producción de comida, alimentos. Por ejemplo, ahora en la actualidad se está haciendo los software de predicciones de algunas proteínas y de algunos metabolitos secundarios, que son los químicos que tienen las plantas. Pero eso se aplica con ingeniería en sistema. Entonces se ocupan bastantes habilidades, no solamente lo que es la química pura. Uno tiene que disfrutar, que ahora suena que es difícil, pero no imposible. Mire, yo soy historiador y he notado, de lo que he leído, que los países más avanzados en economía y en tecnología son los que más han desarrollado la química. Y uno de los que hizo esto primero fue Alemania, a principios del siglo XX. Químicos parece que se necesitan en todas partes del mundo para mover la industria ahora. Sí, y no solamente químicos en la industria farmacéutica, sino en hospitales. Sí, en los hospitales. Como en el caso de El Salvador, trabajar de la mano con un médico sería lo ideal para darle un tratamiento mejor a la población y así prevenir que se den efectos adversos en ellos. Y por eso es que se necesitan químicos en todas partes prácticamente. Hola, buen provecho. No los voy a dejar comer, perdón. Ustedes son químicos, ¿verdad? Solo una pregunta. ¿La medicina en cuántas categorías se podría clasificar? ¿O es algo sin sentido lo que le estoy preguntando? Bueno, te voy a contestar por la otra pregunta. ¿En cuántas categorías se puede categorizar las enfermedades? No sé, no sé, no sé. Porque para cada enfermedad, idealmente existe una medicina o un tratamiento. Entonces, dependiendo de qué enfermedad sea, así nosotros como químicos intentamos, porque a veces es imposible, tratar dicha enfermedad. ¿Y cuál es su opinión de la medicina tradicional? ¿Cree usted que es válida o cree que no tiene fundamento científico? Por ejemplo, los pueblos prehispánicos practican bastante medicina tradicional, pero eso está más hecho en la experiencia que ellos han tenido en la práctica a largo plazo. No tiene como una investigación científica como la de ustedes. Entonces, ¿qué piensan que debe de hacer la población al respecto? ¿Confiar más en la medicina tradicional? Porque hay mucha gente que le da esto más importancia. ¿O en la medicina que ustedes producen? Bueno, primeramente, ahí cabe recalcar algo. Sí, es verdad que a veces la medicina natural podemos decir que no tiene un respaldo científico. Pero, como sabemos que el método científico es en probar y refutar esas afirmaciones, la medicina natural se basa en eso, en haber probado una y otra y otra vez hasta que se le ha resultado cargurado. A veces durante miles de años, ¿verdad? Durante miles de años, que al final de cuentas, es lo que nosotros somos como químicos. Entonces, el año y año de conocimientos que se han ido condensando, se han ido avanzando. Y al final de cuentas, ese conocimiento que se dice, ah, entre química natural y química, química por decirlo, o farmacia química, técnicamente, es tan malo, porque ¿de dónde vienen los fármacos o de dónde viene la química? Viene de los productos naturales. La única diferencia es la cantidad, la concentración que tienen, porque los productos químicos están extraídos de productos naturales. Por lo tanto, se podría decir que todos los productos son naturales, porque se encuentran en la naturaleza. La única diferencia es la concentración. Por lo tanto, sí, depende de los colores. ¿Cuánto son de tu pregunta? Dependiendo, como sabemos, nuestro país es, en ciertos lugares, el poder adquisitivo o económico que se puede tener, a veces es muy limitado. Y yo sé que en algunos casos, no se puede poder conseguir comprar o adquirir una citaminopén, una nueva gina, pero sí se puede adquirir manzanilla o rubar cualquiera para hacer una infusión. Entonces, en esos casos, estaría bien, pero siempre y cuando teniendo conciencia de lo que se toma, para que no sea más un mal que un bien. Porque muchas veces, nosotros cuando tomamos medicamentos, decimos, ah, ¿para qué se me quita el dolor? Pero es importante saber por qué me duele, por qué tengo esa infección, por qué tengo calentura. Porque, ¿cómo sabemos? La calentura es un síntoma muy amplio. Puede ser una infección, puede ser una gripe, puede ser muchas otras enfermedades. Y al final de cuentas, un síntoma es un reflejo de cómo es nuestro cuerpo. Entonces, no significa específicamente que, ah, tengo un síntoma, lo debo de tratar. Sino que el síntoma es, ¿por qué lo tengo? Y después tratar, para que sí se pueda curar la persona y tener una buena salud. Porque puede decir a alguien, ah, no, tengo una infección, puede tomar un antiviral o una penicilina. Pero el problema es que no sabe si en verdad es lo que es. Entonces, uno no puede llegar al final de cuentas a tener la conciencia de qué es lo que es. Si lo que se está tomando es para lo que debe. Porque, por ejemplo, en el mundo, se está moviendo, se está dando un caso de que las bacterias se están volviendo más fuertes. Más fuertes, más retentes. Y los antibióticos ya no funcionan. Ya no funcionan. Porque se usan en todo. Porque se usan, como les menciono, las personas dicen, ah, tengo una infección, puede tomar el antibiótico. Pero, ¿qué tal si es una infección debido a un hongo, debido a un virus? No se sabe. Y ahí es donde las bacterias se vuelven resistentes. Aunque una diferencia con ustedes es que ustedes estudian la estructura de la materia, la química, las moléculas, los átomos. Imagino que eso les da como un conocimiento más fundamentado, ¿verdad? Y nosotros, como mencionas, en química y farmacia, una hoja es, o sea, la química es muy amplia. Entonces, el tercero es tomar la química, química orgánica, química inorgánica, físico-química y todo, y la aplicamos al sector de la farmacia, al sector de la salud, tan importante que es para todos nosotros. Muy bien. Muy bien.